Sigan ustedes. Una copa más de mi mal despedido, una copa más que nos hará olvidar, una copa más tal vez un poco aparte. Por nuestro gran cariño que nunca volverá, una copa más tal vez un poco aparte. Es la ley de la vida, tendrá ser y morir. Nuestro amor será y no será y de todo va a existir. Una copa más tal vez un poco aparte. Por nuestro gran cariño que nunca volverá, una copa más tal vez un poco aparte. Música Es la ley de la vida, tendrá ser y morir. Nuestro amor será y de todo va a existir. Música Una copa más tal vez un poco aparte. Música 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 Música